... Aparentemente un incendio que empezó en la cochera. Muchos autos dicen que agarró, ¿no? No todos los autos se quemaron y empezaron a estallar. Y cuando sentíamos los estallidos, bueno, llamaron y nos despertábamos para ir a trabajar. Y salimos corriendo porque el fuego subía por los pasillos. ¿Vos estabas en el edificio? ¿Tenías algún familiar? No, yo estaba adentro en el edificio. ¿Pudieron salir sin ningún problema ustedes? No, salimos. No, el humo no te dejaba respirar, pero salimos, qué sé yo, como pudimos. ¿El resto de los vecinos están bien? Hasta donde yo sé, sí, pero sé que hay algunos que están adentro todavía. Mucho susto, ¿no? Me imagino por no saber bien qué pasaba. Sí, yo estaba medio dormido todavía, pero el susto fue cuando abrí la puerta y vi la llama y el humo negro que salía. ¿Se comentó por qué se pudo haber originado o no? No, aparentemente se originó en la cochera porque empezaron a estallar los autos. Y después, bueno, se iba para arriba. ¿Vos está bien? ¿La familia está bien? Sí, sí. Asustado nomás, pero bien. ¿Vos tenés autos en la cochera? Dos. Aparentemente se quemaron todos. Lo malo es cuando empezaron a estallar, yo sentía los estallidos, seguro que estalló los tanques de nafta y, bueno, ahí el humo era impresionante, no dejaba respirar. Nos decían los vecinos que los primeros pisos, el piso prácticamente derretido del calor que ha sufrido por el incendio. Y es probable porque cuando yo abrí la puerta del departamento, me entró una ahumarada de un humo que, aparte de no dejar respirar, tenía una temperatura que te quemaba la piel. Así que yo en un primer momento no salí, pero después mi mujer me dijo, salí que acá nos morimos todos y decidí salir. Estuvieron moviéndose a contrarreloj, ¿no? Me imagino la desesperación. Sí, sí, porque estábamos durmiendo. Empezamos a escuchar los gritos, yo pensé que caían piedras y en el momento que nos dimos cuenta del humo, yo estoy en el tercer piso, pudimos salir justo con los chicos porque de ahí para arriba ya el humo era insoportable, te metía para adentro. Se escuchaban explosiones, decían, de la cochera por los autos. Y las chapas de los autos, porque empezó ahí, en la cochera tenés toda una fila de seis o siete autos sobre un lateral y se ve que se fueron prendiendo en cadena, pues se escuchaba el ruido de las chapas de los autos. Y todo fue muy rápido, por lo que decís. Muy rápido, muy rápido. Nosotros, entre que nos despertamos, tomamos conciencia y bajamos, deben haber sido tres minutos y ya no se podía salir. De hecho, hay un montón de gente que no pudo bajar. No pudo bajar. ¿En las medidas de seguridad del edificio, matafuegos y eso había o no hubo tiempo ni siquiera de ahí? No, pero aparte ya tenía una dimensión, evidentemente, y además estaba abajo el fuego. Arriba no tenías dónde apagarlo ni nada, pero sí, los matafuegos, sí, está todo en condiciones. ¿Los autos se quemaron todo? ¿Y el edificio, los pisos también? Los departamentos tengo entendido que no lleva ninguno. Los autos seguramente están todos quemados. phones por acá. Bueno.